Siempre me di una bala hace un mes, y solo me hace mal. César Parra se ha mantenido alejado de las redes sociales desde el deceso de su hermano gemelo, Carlos Parra. Y es que a pesar de que el 7 de mayo se cumple un año de la situación trágica que vivió la famosa banda de regional mexicano, él aparentemente sigue viviendo su duelo. El día 23 de enero fue el cumpleaños de ambos. Esa fue la última vez que César Parra publicó en su Instagram oficial, donde tiene más de un millón de followers, y el post fue dedicado a su gemelo. Por esta razón, tuvo miles de reacciones y cientos de comentarios. No quería que llegara este día, porque sé que sería muy fuerte para mí el no tenerte conmigo, mi angelito. César Parra, de también 27 años, vivió miles de aventuras al lado de su hermano, quien falleció en el accidente automovilístico que tuvieron en una carretera en Phoenix, Arizona. Era su compañero del alma, hacían todo juntos e incluso es probable que durante mucho tiempo hayan compartido dormitorio. También es posible que su vida escolar la hayan vivido juntos, pues tenían la misma edad. Los gemelos fueron la sensación durante mucho tiempo. Siempre que tenían presentaciones llamaban la atención, a pesar de que Carlos era el vocalista y César se encargaba de los instrumentos musicales. En el entierro de Carlos Parra, a los hermanos se les vio en un mar de llanto al lado de Lilian Griego, quien fuera pareja de Carlos. Cristian Parra, quien es el mayor, se veía un poco más sereno que César, pues César apenas si podía mantenerse de pie. Bien dicen que cuando se tratan de hermanos gemelos, el sentimiento mutuo y la conexión es más fuerte. Y no cabe duda que César sigue pasando por este duelo, que en un futuro, pues lo va a llegar a superar. Sin embargo, no olvidar, pues con Carlos tenía una relación casi de 24-7. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece la relación que mantenían de hermanos gemelos Carlos y César Parra? ¿Qué te gustaría decirle a César? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.